Julio Buted recorriendo zona de pasarelas con amigos allí en el MAG para desandar esta mañana de viernes. ¿Quién te acompaña, Julito? Contanos. Silvio, me acompaña Jerónimo Saezvaliente. Jero, le decimos acá los amigos, que hoy va a estar rematando la firma Saezvaliente, Públicos y Compañía, que es la firma que más hacienda encerró aquí en el mercado agroganadero de Cañuelas. ¿Cómo estás, Jero? Muy buenos días. Buenos días, Julito. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien, por suerte. Bueno, contanos qué tienen hoy. Arrancan con una muy buena fila de consumo liviano, como nos tienen acostumbrados los viernes. La verdad que sí, gracias a Dios, hoy tuvimos una entrada de 1.360 cabezas. Hay, para destacar, una ternera muy, muy buena. Digamos que abajo de 300 kilos. Debe haber 5 corrales de ternera que están abajo de los 300 kilos, que por ahí hoy es una mercadería que está buscada. Después, para lo que es el novillito, nada más que 2 corrales de novillito liviano. Y mucho novillo de 4.20 a 4.70, 4.80, digamos. Bien, bueno, todas categorías muy buscadas y son especiales, ¿no? La verdad que sí, hay muy buena hacienda. Hoy, gracias a Dios, una muy linda fila. ¿Cómo viene de consultas el mercado previo a la subasta? Y llegaron un par de mensajitos por ahí hoy a la mañana, más que nada enfocando en el tema de la ternera y del novillito, ¿no? Por ahí mercadería que entra poco y se van asegurando esos quilajes que por ahí debe haber 2 o 3 corrales, generalmente acá en la casilla nuestra. Bueno, y no se saca nada. Falta, venía el remate, que voy a estar rematando yo, ¿no? Y ahí tratamos de juntar todas las cabezas juntas. La verdad que siempre, siempre tratamos de ir a remate para formar precio y poder tener a todos juntos, ¿no? Bueno, Silvio, te está escuchando Jero, ya suenan algunas campanas, ¿eh? Atención. Se escuchan, se escuchan. Jero, querido, qué lindo verte por ahí. ¿Cómo estás? Buen día, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Silvito? Todo bien, todo tranquilo, arrancando el viernes. Me alegro mucho, bueno, a disfrutarlo, ¿eh? ¿Vos cómo estás? Yo, nosotros muy bien aquí, compartiendo la mañana con ustedes, ¿qué podemos pedir? Con una oferta importante en el mercado, ustedes ya laburando desde muy tempranito, con expectativas que hacen pensar en un empate desde el punto de vista de resultados con respecto al miércoles, ¿cómo la ves? Ojalá sea empate. Yo vi por ahí un poco mejor el mercado del miércoles que el del martes. Ya en lo que había sido la exposición el jueves pasado, habíamos tenido unas ventas muy, muy buenas. Por ahí el viernes se había tranquilizado un poco, una entrada de 5.000 el martes y otra de 9.000 del miércoles, que por ahí hoy ya vamos perfiliándonos para tratar de empatar lo que fueron las ventas del miércoles, ¿no? Ahora, ¿qué ofertas juntaron esta mañana casi 1.400 cabezas? Es un montón. La verdad que sí, gracias a Dios, hay trabajo y, bueno, por ahí por la entrada chica del martes, de esas 5.000 cabezas, mucha gente que no pudo cargar por las lluvias del fin de semana, que, bueno, bienvenidas sean, capaz que después los otros dos días se acumuló un poquitito más de hacienda de lo normal. Jero, no hablaste de vacas. La vaca esta semana ocupó solo una cuarta parte de toda la oferta. ¿Está cayendo la oferta de vaca por estos días? ¿Tienen menos? Mucho menos, Silvito. Si no me equivoco, el martes no teníamos ni una vaca que no sea gorda, digamos que pueda llegar a ir para el consumo o vaca pesada para la exportación. El resto, la verdad que vaca conserva no tuvimos. Ya el miércoles tuvimos algún corral y hoy poquito. Para destacar por ahí, no sé, ayer yo hice la feria de las flores, junto a la familia Masaro, allá tuvimos mil cabezas y, bueno, había unas cinco o seis jaulas de vaca, bien de feria, manufa y conserva, que la verdad que anduvieron buenos valores porque hoy está pedido. ¿Qué valores contanos? Anduvo en 1300, lo que es la vaca conserva, aptachina, y hasta 1500, 1550, y por 1600 llegaron a pagar una vaca manufactura y carnicera, ¿no? ¿Y el ternero cómo anduvo en las flores con los hermanos, con la familia Masaro, no? Mirá, siempre acá con Julito charlamos un poco antes de arrancar la entrevista sobre cómo ve cada uno las cosas y hoy le comentaba por ahí que para salir a decir los valores de ayer en las flores, no sé si son los valores corrientes, la verdad que había una invernada muy, muy buena, vendimos macho en 2900 pesos, pero no es lo corriente, ¿viste? Son tropas que por ahí te encontrás con una jaula completa de macho con una genética bárbara de 200 kilos y, bueno, lo que hoy hay, poca oferta por ahí, todo capado, una marca por ahí conocida de alguien que ya la compró, le anduvo bien en los corrales y da para pagar un peso más porque la gente la conoce. El macho anduvo por ahí, precios corrientes en 2800, 2750 y hasta 2700 pesos y lo que fue hembra, el pico de la hembra estuvo en 2500 y vendimos también hembra en 2400, esos fueron los valores de ayer. Placer como siempre, Jero, te mando un fuerte abrazo, te mando un gran saludo. Dani Bobetti, que dice que en el sur de Alejandro Roca cayeron 9 milímetros. Abrazo grande, Jero, en un rato estamos con ustedes. Me alegro mucho, ahora le voy a mandar un mensaje a Dani, Silvito, un abrazo para vos y toda la gente del estudio. Gracias, Jero. Gracias, Silvio, volvemos con las ventas enseguida.